Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos aquí a este nuevo programa, RetroTubers, una nueva idea, una nueva era en este mundo de YouTube, que viene de una pequeña conversación con un par de amigos, un par de grandes amigos aquí de YouTube, pues que un día nos surgió la felicidad de crear este programa para hablar más que nada del mundo retro, nuestra gran pasión, y compartirla con todos vosotros, tanto esta afición como todas nuestras experiencias a lo largo de nuestra vida, y bueno, pues qué mejor manera de realizar esta idea, llevar a cabo este nuevo programa, que con estos dos grandísimos amigos y grandísimas personas como son Pedro Consolas, del canal de los hermanos Consolas, buenas tardes Pedro. Hola, muy buenas chicos, muy buenas a todos. Y bueno, cómo no, otro grandísimo amigo y bautizado por mí ya como el sabio, él es Slowulus, buenas tardes Slowulus. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Pues nada, aquí tanto ellos como yo, el terror de las estanterías ya me han bautizado, pues nada, vamos a ver si iniciamos este programa con fuerza, con ganas, y la verdad es que tenemos los tres mucha ilusión, y queremos compartirlo con todos vosotros a ver qué os parece. Entonces, bueno, pues la idea, para empezar hoy vamos a hacer una pequeña carta de presentación de cada uno, para que conozcáis, pues un poquito por encima, pues nuestro inicio en el mundo de los videojuegos, nuestro primer contacto y qué es así por encima, qué es lo que más nos ha marcado. Entonces yo creo que para empezar, vamos a empezar bien fuerte, y va a comenzar nuestro grandísimo amigo Pedro Consolas contándonos, pues, por encima de eso, su primer contacto en el mundo de los videojuegos, cómo lo ha vivido, sus primeras experiencias, y por qué tiene tantísima pasión y tanto amor a este mundo que es el de los videojuegos. Pedro, coméntanos cuando quieras. Bueno, pues sí, chicos, pues la verdad es que soy un auténtico apasionado de este mundo, de los videojuegos, desde mi más tierna infancia. Para que no lo sepáis, soy un abuelo, tengo ya 32 añazos, y llevo, desde que tengo uso de conciencia de 8 o 9 años, jugando a videojuegos, empecé ahí con los salones recreativos desde muy pequeño, jugando auténticos, auténticas maravillas en aquella época, como los Super Mario, los Sonic, Steel Fighters, y mi primer contacto directo así en casa con una videoconsola fue con mi querida, que todavía, por suerte, la tengo conservada, mi gran Master System 2, no sé si la recordarais, el Alex Kidd y Miracle World, aquello era un auténtico disparate para lo que yo estaba acostumbrado, me sabía el juego de pe a pa, increíble la vivencia, luego vinieron nuevos juegos, el Sonic, Michael Jackson, Moonwalker, Enduro Riser, podría estar toda la tarde nombrando videojuegos de esta consola, que le tengo un cariño especial por eso, por ser la primera, un regalo de mis padres, era como la sensación de, en menor escala, la sensación de ir al salón recreativo, a la bolera, y llegar a casa y poder disfrutar de un videojuego de mucha menos calidad, por supuesto, pero poder disfrutarlo en tu casa, era memorable, y siempre después del cole, te preparabas tu buen bocadillo de nocilla, tu vasito de leche, y encendías esa consola que, bueno, yo me tiraba tarde, es así, me fue los estudios, los ceros caían, pero bueno, pero bueno, no me arrepiento, por eso tengo, por mi sangre corren megabytes, corren, corren todo esto, no sé, son muchísimas, muchísimas sensaciones, pero el primer recuerdo, fue eso, mi querida, mi amada, más SEGA Master System 2, una maravilla. Sí, sí, la verdad es que, fue una consola memorable, yo, no llegué a tener muchísimo contacto con ella en su día, tuve más contacto con la NES, pero bueno, después con esta consola, sí, y sí la conseguí tener, y lo que dices tú, es una sensación increíble, y bueno, yo me gustaría Pedro saber, bueno, a mí, a todos los oyentes, por ejemplo, a ti en esa época, un juego que te haya marcado, que, yo sé, que te haya dejado huellas en tu vida. ¿Te refieres a la Master System o a la infancia? No, de la infancia, ya no de la Master System, sino de la infancia, de lo que más te haya marcado en esa época, de los primeros. Sí, bueno, el juego que más me ha enganchado, lo siento, soy gran fan de Super Mario, pero el primer Sonic, me marcó muchísimo, había jugado al Mario, estaba súper loco con el Mario, pero el colorido que me ofrecía Sonic, la velocidad, la mascota en sí, súper simpática, aparte de que en aquella época, también luego venía acompañada, de la serie de dibujos animados, que salía por televisión, bueno, el mundo de Sonic era fantástico, aparte, todo el merchand... bueno, no estaba en mi ciudad, fue la locura, Sonic, que en 8 bits, también salió paralelamente al poco tiempo, en 16 bits, pero el primer Sonic, le tengo un cariño especial, bueno, es un secreto, pero soy fan, fan de Sonic, lo siento por la Nintendo, Mario me encanta, lo quiero un montón, pero Sonic, lo llevo en el corazón. la verdad es que es un buen comienzo, y un juegazo, que a mí también me tiene loco y tocado, pero bueno, aquí como suelo decir yo, para gusto se hicieron los colores, y ahora por ejemplo, amigos Lóbulus, cuéntanos tus inicios, tus primeras experiencias, y lo que más te haya marcado, en tu época, en tu infancia, con los videojuegos. Bueno, a mí personalmente, la verdad que fue curioso, porque, aunque yo a día de juego bastante más, para consolas, y se puede decir que soy bastante consolero, pero yo de pequeño, siempre el tema de la retroinformática, lo toqué muchísimo, de hecho lo toqué antes, entonces pues, yo la primera máquina que tuve aquí en casa, fue un Spectrum, un ZX Spectrum, y de todas maneras, el primer ordenador que yo había probado, era el Commodore 64, en casa de mi tío, que bueno, era un ordenador bastante superior, en realidad, en prestaciones al Spectrum, pero yo aquí en casa, el Spectrum fue el primero que tuve, que le di caña, y bueno, hay que decir que, comparado por ejemplo, con una consola de la época, aunque fuese una NES, o una Master System, pues hombre, un Spectrum era bastante limitado, encima tenías el inconveniente, de que los juegos eran en cinta, tenías que esperarte 10 o 15 minutos, a que se cargasen, pero eso estaba bien, porque a mí una cosa que me gusta bastante, incluso a día de hoy, es leer las instrucciones de los juegos, yo hay veces que me siento tranquilamente, ahí en el sillón, y en vez de jugar, lo que hago es que me cojo un juego, y me leo las instrucciones, a ver que cuentan, y eso, la filosofía esa, viene un poquito de aquella época, de esos tiempos de carga, de las cintas, pero de todas maneras, yo cuando ya realmente, mis primeros ya grandes, grandes recuerdos, de pegarme ya palizas, largas de jugar durante el fin de semana, es con videoconsolas, y bueno, yo también tuve la Master System, al igual que Pedro, pero también tuve la NES, tuve las dos, además en el margen de muy poquitos meses, me regalaron las dos, tuve mucha suerte en eso, y la verdad que son dos consolas, que me gustan por igual, la verdad que, y eso quiero decirlo ya, yo nunca he sido, ni muy ceguero, ni muy nintendero, porque es que en realidad, me han gustado siempre mucho, las dos compañías, y quizás por eso, porque ya, desde pequeñito, tuve las dos, y pude conocer más o menos, los juegos de una y otra, una pregunta, yo le quería hacer a Pedro, ¿tú qué Master System tuviste? ¿La que tenía el Alex Kit en memoria, o la que tenía el Sonic en memoria? Sí, la que venía con el Alex Kit de memoria, entonces esa es la misma que tengo, yo es que luego más tarde, salió una que tenía el Sonic en memoria, el Sonic, sí, después sacaron la de Sony, es que te venía el cartucho este de deporte, no sé si te acordarás, no sé si os acordáis chicos, lo que has comentado Miguel, la guerra, porque de pequeña, ¿tío, eras de Nintendo, o eras de Sega? Sí, eso sí, no sé si os acordáis, no podía ser, como yo ahora, ahora por ejemplo, me considero gamer, no sé ni de Xbox, me considero gamer, me encantan las dos, pero de pequeño, sí que era verdad que, o te decantabas por Nintendo, por Sega, o querías a Mario, o querías a Sonic, aquello no podía ser de otra manera. Claro, y además eso en la época estaba mucho más, yo creo, mucho más presente que ahora, porque ahora, tú puedes ser de Sony, o de Microsoft, pero realmente, la gran mayoría de juegos, son multiplataformas, vale, tú puedes tener tus exclusivos, tú puedes tener en Sony, puedes tener tu God of War, y en Microsoft, puedes tener Gears of War, pero, para empezar, ni siquiera ninguna de las dos compañías, tiene una mascota, es que en aquella época, es que para empezar, cada compañía tenía su mascota, y luego, los grandes juegos de cada consola, sobre todo, en los tiempos ya de Mega Drive, Super Nintendo, los grandes juegos de cada consola, eran exclusivos, no estaban en la otra, no es como ahora, que juegazos, claro, el boot, se formó cuando, Sonic apareció con Super Mario, en el juego de la Olimpiada, sí, sí, yo no me lo creía, tío, si está imposible, sí, sí, eso es un poquito raro, de ver a Sonic y a Mario juntos, la verdad, pero bueno, eso ya, es la evolución, como digo yo, sí, no, y el negocio, que al fin y al cabo, también eso, doctor, lentito, claro, claro, ahora la compañía, lo que mira es el dinero, donde puede sacar pasta, tajada, y es a lo que se dedica, y bueno, pues te quería preguntar yo, Miguel Ángel, también, por ejemplo, de aquella época, un juego que te haya marcado mucho, que te haya gustado, que a día de hoy sea un juego, que para ti sea, siga siendo un referente, hombre, si me lo permite, Víctor, puesto que te he dicho que yo tuve la tos, pues te voy a decir uno de cada, si te parece bien, uno de la Master System, por ejemplo, me parece perfecto, me parece perfecto, también vale, mira, de la Master System, que yo, bueno, conocí bastante juegos, de hecho, Pedro, la verdad, es que ha dicho Sonic, y realmente, pues, Sonic, evidentemente, era una gran referencia en la consola, pero, a mí un juego que, espérate, 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 Pedro, ¿nos oyes bien? Vale, venga, es que se me corta la conversación, ¿quién lleva la llamada? ¿La llevas tú, Víctor? Sí, la llevo yo, la llevo yo, no, 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 sé que vosotros, si me escucháis, voy a llamar yo, Víctor, vale, a ver si ahora se escucha esto, a ver, ahora mismo se escucha, Pedro, sí, ¿ahora sí? Sí, vale, lo tengo todo cerrado, solamente tengo abierto el Skype, no lo entiendo por qué, bueno, venga, pues, continuamos, vale, ahora sí nos escuchas bien, ¿no, Pedro? Sí, sí, ahora mismo sí, Víctor, para que luego yo esto, para luego esto, para que sea fácil de editar, si quieres, preguntan otra vez y te respondo, perfecto, pues, otra cosa, perdona Miguel Ángel, una pregunta que también le he hecho a Pedro, me gustaría hacerte a ti, es, de aquella época, un juego, o juegos que, ya sé que tenías las dos plataformas, algún juego en concreto que te haya, marcado, que te haya, no sé, que signifique mucho para ti a día de hoy. Yo, mira, si me lo permites, como yo te he dicho que tuve las dos, la Master System y la NES, pues, te voy a decir, uno de cada, ¿vale? Perfecto. Entonces, bueno, la verdad, hombre, quiero decir en primer lugar que Sonic en Master System, que Pedro lo ha comentado, la verdad que fue un juego magnífico, además, era una versión distinta a la de Mega Drive, con lo cual, pues, tenía ese interés añadido, y era un juego, la verdad, pues, muy importante dentro de la consola, pero a mí hay un juego en la Master System, que hubo un antes y un después, en general, en mi visión de los videojuegos, que fue el primer Fantasy Star, el primer Fantasy Star de la Master System, que era un RPG, bueno, bastante tradicional, que se puede considerar, pues, el equivalente en Sega, de Final Fantasy, el primer Final Fantasy de la NES, que aquí a Europa no llegó, por cierto, pero bueno, que es un juego que, la verdad, que tenía una profundidad y una historia, que no era habitual en la época, era un juego bastante adulto, si se puede decir así, era un juego que tenía una serie de cosas, que la verdad, que no eran normales en aquella época, para empezar, la chica, la protagonista era una chica, o sea, imagínate lo atípico que era aquello, ¿no? Y es un juego que, la verdad, que todavía tengo un gran recuerdo de él, y que me gusta muchísimo, y de la NES, un juego que me impactó también mucho, por, también por lo mismo, porque no era habitual en aquella época eso, fue el primer Castlevania, porque no era normal en aquella época, los juegos siempre, pues eran o muy arcade, o plataformas, o bueno, con versiones de recreativas de carreras, deporte, y claro, Castlevania, aunque no fuese un juego de terror, porque no lo era, pero tenía ahí ese ambientillo curioso, ¿no? Que era un ambiente un poco en plan, pues sí, en plan Halloween, en plan oscuro, y la verdad que no era habitual en aquella época, pues eso, no irte a cazar vampiros, la verdad en un castillo, una cosa increíble, ¿no? Y Castlevania es un juego que me marcó mucho también desde pequeñito. Ahí veo que coincidimos. Pues nada, si queréis ahora os hago yo mi pequeña introducción, que es el que falto, y bueno, la verdad es que yo me acuerdo, como si fuera ayer, cuando estaba con mi padre en la sala de estar en casa, y pues veía esos anuncios de videojuegos en la tele, yo le decía, ay papá, cómo me mola eso, cómo me gusta y tal, y dice, espera un momentito, y mi padre se fue al altillo, y vino con un, un pong, no sé si se os suena el pong, ¿habéis visto alguno? Sí. Esto que son las barritas, que tenía varios deportes y tal, y me lo puse, y dice, mira hijo, te voy a enseñar esto y tal, que lo tengo yo de mi época joven, y me lo puso, guau, madre mía, la de tarde que me pegué ahí, que mi padre jugando eso. Pues la verdad es que era una chorrada, pero era súper divertido. Y a raíz de ahí, pues bueno, yo tenía varios amigos, con Commodore, Spectrum, MSX, pero yo sobre todo lo que toqué fue Spectrum, y el Commodore 64 también lo toqué alguna vez, pero sobre todo lo que me hizo gracia, lo que decías tú, Miguel Ángel, lo de los juegos en cinta que tardaban en cargar la Himalia, y un día, esto es una pequeña anécdota, así rápida, yo estaba pues con mi amigo y su hermano en casa, dale que te pego a un juego de estos de lucha, de ninjas me parece que era, no me acuerdo el título exactamente, y bueno, la forma que tenían para cargar, había una secuencia para cargar el juego, no me acuerdo ahora cómo era, que se clavaban dos veces, no me acuerdo cómo era, y en una de estas me dicen, oye, he visto el vez poniendo el juego a cargar, que así en diez minutos jugamos, y no sé la que preparé, que le di a botón de grabar y borré la cinta, o sea, el tipo de juego, y la madre que te parió, pero bueno, y digo, madre, 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 la que he liado en un momento, la verdad es que fue, fue, es que se lo culo, pero bueno, gracias a Dios, el padre dice, esto no te preocupes, que se consigue otro juego, se graba como una cinta normal y ya está, y la verdad es que sí, yo no sé cómo, cómo era tan fácil, pero bueno, sí, lo volví a grabar, pero en ese momento fue gracioso, y yo, con los juegos esos, pues la verdad es que, viví momentos muy, muy, muy intensos, memorables, y sobre todo el Come Cocos, fue, este, un juego al que metí muchas horas con los amigos, era muy simple, pero era muy divertido, y después ya, lo que es el tema de consolas, pues, mi primer contacto así ya fuerte, fue con la Nintendo NES de 8 bits, que era cuando, no sé si acordáis del anuncio este, ven al mogollón, ven a la Nintendo, sí, hombre, se me abrieron los ojos, y no sé cómo, cómo fue, que una tía mía, pues, me la regaló, estaba con ella una tarde, y me la regaló, y me acuerdo que me compró, el primer juego que me compró, fue uno que se llamaba Bluesado, que era como de, para jugar a dobles de, de leña, o sea, era un beat'n'up, y aparte de ese, pues, tú ves Super Mario Bros. 3, el Castlevania, y, y al Ice Climber, que yo creo que Miguel Ángel lo tiene, persona, y ese juego fue, vamos, era la bomba, era la bomba, pero, yo creo que lo que más flipé, fue con Super Mario, con, con el Castlevania, o sea, fue, fue una gozada, y después este, el Bluesado, este que os digo, yo me acuerdo de, tardes y tardes, con un amigo, en concreto, todas las tardes, jugando al juego ese, dando leña a patrón. ese juego es buenísimo, de hecho, es un juego de Taito, y ese juego no lo conoce mucha gente, pero, pero está genial. es una pasada, y me acuerdo cuando, ese si era el típico, que venía mi madre, o su tía, y decía, venga, ahí tenías los bocatos de Nocilla, la Coca-Cola, y tal, venga, y nos pasábamos unas tardes, increíbles, la verdad, increíbles. Pero no sé, ¿tas ella con Coca-Cola? Sí, nosotros íbamos a tocar. El caquetazo al canto, ¿eh? Guau. Lo que pasa, lo que pasa, que Miguel ahí, el León, somos unos como Robles, ¿no? comemos piedras, comemos piedras. Te creo, te creo. Y bueno, pues la verdad es que, fue, en la época dorada, después un poco más adelante, ya fue cuando, no conseguí la Master System 2, que por cierto, es la que tenía en la memoria, el Alex Kidd, también me acuerdo, y esa fue a raíz de, de un colega que la tenía, yo era la Nintendo, y él esa, y todo el día como, ven a jugar al Alex Kidd, al Alex Kidd, y me gustó, y aparte tenía también el, este, el de niña, ¿cómo se llama? El coño, el Sinovi. Sinovi, guau. Y yo ya ahí, flipé en colores, y digo, mira, es que yo no soy ni de una ni de otra, que me gustan todas, tío, es que me gustan todas. Yo me acuerdo también, no sé si se lo acordáis, en los bodicados, que hubo una época, una promoción, que eran pegatinas de la Sega, y de la Mega Drive. Sí, 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 yo cuando veía solamente, en las portadas, es que eran obras de arte, las carátulas de los videojuegos, de antes, eran auténticas maravillas, son portadas que las tienes, me, incrustadas en la memoria, porque yo, eran productos, porque también cabe recordar, que los videojuegos, antiguamente, eran muy caros, para la época. Mucho más que ahora, muchísimo más que ahora, muchísimo más que ahora, porque, ¿cuánto podía costar, 6, 7 mil pesetas, un juego? Los de Master System, sí, yo me acuerdo, por ejemplo, que incluso los de Super Nintendo, por ejemplo, valían 12 y 14 mil pelas, por uno, sí, sí, bueno, yo tengo algunos con el precio todavía, sí, 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 los de Super Nintendo, que yo ya he conseguido, un juego de Super Nintendo era, estamos hablando de que unos 70 euros, un juego de la época, y Master System y Nintendo, que no es como ahora, y aparte del catálogo, yo me acuerdo que iba a la tienda, sí, habría 10, 12 de cada uno, 20 como mucho, y aquí, yo ya, es que tú, tenías que elegir uno. Pues como decíamos, sí, lo de los precios, tío, los precios estaban disparados igualmente, y lo de las carátulas, lo que tú, lo que tú también sabes, Pedro, es la época de los bollicados, las famosas pegatinas que venían de Sega Mega Drive, de Nintendo, ¿te acuerdas? Ya a ver si me acuerdo, estoy buscando el póster como un loco que lo tenía completo, tenía ahí todas mis pegatinas, todas colocadas, era una maravilla, porque te salían las portadas más importantes de la época, de videojuegos de Mega Drive, de Sega Master System, como los Sonic, Michael Jackson, Moonwalker, el Golden Age, que el Sinovich, era la verdad que para la época, estamos hablando del año 89, 90, si más no recuerdo, que era yo pequeñito, pequeñito, aquello era, no es como ahora, que ahora, antes no había internet, chicos, que antes para pillar, no había tampoco el merchandising, que se utiliza ahora, eran productos que tenían un valor incalculable, y lo valoraban mucho más que ahora, una imagen, tener aquello era como tener un extra del videojuego, la pegatina, tengo la pegatina del videojuego, de aquello, vamos, yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Sí, sí, yo igual. Perdón, Miguel. Sí, no, una cosa que comentaba Pedro, el tema de las carátulas y tal, que la verdad que las carátulas, pues en aquellos tiempos que como que tenían más magia, o algo así, como que parecían más chulas, ¿no? Es que hay una cosa que quiero decir también, que es que en aquella época, casi casi el 100% de las carátulas, de todos los videojuegos estaban hechas a mano, luego podían retocarlas a lo mejor con programas de edición, pero estaban hechas a mano, o sea, los dibujantes eran los que las hacían, hoy en día normalmente se hacen por ordenador, entonces claro, evidentemente, pues no es la misma, quizá la misma magia, la que tiene una carátula de hoy en día, que la que tenía antes, ¿no? Sí, pues muy bonita es que las carátulas de hoy en día, no conservan, no mantienen, lo que hemos hablado, la magia, con letras mayúsculas, que nos transmitían las portadas antiguas, nos fijábamos, lo que realmente nos vendía el juego, era la portada antiguas, totalmente, sí señor, ahí quería hacer alusión yo y comentar una cosa que decía antes Miguel Ángel, yo muchísimos juegos de los que me compré, realmente lo que me atraía principalmente era la carátula, porque el diseño, no sé, el poder de atracción que tenía hacia el usuario, era una pasada, era muy fuerte, y luego resulta que encima el juego era una pasada también, y aparte de eso, yo lo que hacía mucho tiempo, me tiraba mucho tiempo con las instrucciones, incluso había veces que cogía un libro de instrucciones de un juego de esos, y estaba, me lo empollaba más que el libro de historia, era increíble, era increíble, era increíble, era un poder de atracción que, lo que te digo yo, que en un juego de esos antes, a lo mejor, yo, por ejemplo, en mi caso, me compraban uno cada cuatro o cinco meses, pero ese juego lo explotaba al máximo, lo explotaba al 101%, ¿sabes? Yo creo que vosotros haríais lo mismo, seguro. Yo, yo de hecho, quiero decir aquí, que yo he visto juegos muy malos, pero juegos muy malos, que como los he tenido, los habré jugado una cantidad de horas, vamos, increíbles. Y hoy en día, en cuanto ves un truño, que dices, esto no hay quien lo juegue, ya directamente a la media hora lo dejas apartado, y en aquella época, intentabas a la fuerza que te gustase el juego. Sí, 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 y incluso, a veces, incluso, a veces, hasta lo disfrutabas y todo. Sí, porque te metías en el mundo, aunque no te gustara, pero así, claro, como era una cosa que era un artículo de lujo en aquella época, lo disfrutaba, te metías en el mundo, es que fuera malísimo. Yo es que ahora mismo, claro, todo el catálogo que tuve, me encantó, me lo pasé un... Pero el World Grand Prix, no sé si lo conocés, el Master System de Rómula 1. Sí, eso era muy malo, de Pedro. Pero tenía su propio editor de circuitos, yo me hacía ahí unos circuitos, unas paranoias, y me tiraba horas, horas y horas, jugando a ese juego, no, increíble. Y eran polígonos cuadraditos, moviéndose, que era toda imaginación, tú ya explotabas tu imaginación, y al final era... Lo que realmente disfrutabas. Sí, ahora mismo, claro, los juegos de hoy en día son unos gráficos, bueno, una calidad impresionante, proyectos estratosféricos, y prácticamente lo que ves, lo que entra por el ojo, lo disfrutas, pero antes teníamos que echarle muchísima imaginación a lo que estábamos jugando, y lo saboreábamos aún más, si podía ser, aunque el juego fuera malo, pero nuestro corazón, nuestra clase nos decía, no, no, esto, esto es una pasada, estás conduciendo en Fórmula 1, y mis hijos veían cuadrados moviéndose, y digo, Fórmula 1. Eso sí es verdad, tío, que a día de hoy eso lo ve cualquier chaval de esta época actual, y dice que vaya mierda, vamos, seguro que dice que era esa mierda, no, no, vamos, no se dice ni a mirarlo, pero, pero en su momento, las horas de diversión que te hacía pasar, y lo que disfrutabas con esos juegos, casi que no te lo ofrece ningún juego de ahora, ¿eh? No sé. Y luego también, muchas veces el cine, ¿no? Yo me acuerdo las primeras, las primeras películas que fueron adaptadas a Villajuegos, yo tengo mucho cariño a Batman, de Tim Burton, ¿vale? Pues bueno, yo, el Batman era, yo era fanático de Batman, yo era el típico niño que iba con la camiseta de Batman, el pijama de Batman, bueno, era, pero, y era tener el juego de la Master System, eso, el Batman Returns, el Batman Returns que más recuerdo, porque lo machaqué, y se lo machaqué, y el juego era un bodrio, el juego realmente, bueno, para la época, pero solamente poder controlar a Batman, y que el personaje, se parecía a Batman, aquello ya era una locura, y el boom de las tortugas ninja, bueno. Sí, bueno. Mables de las tortugas ninja, Pedro, por Dios, que mi madre pensaba que estaba enfermo, con la tortugas ninja. Dice, ahora las toquemos, madre mía, las tortugas ninja, aquello sí que fue un boom. Totalmente. ¿Os acordáis de la recreativa? Llegasteis a jugar a la recreativa. La recreativa, Miguel Ángel, yo creo que es de las que más dinero le he gastado en mi vida, los tortugas ninja, que era una pasada, además fue la época cuando salió la película, la primera, es que era una pasada, la de las tortugas ninja, es que era una pasada. Se podía a cuatro, se podía jugar a las cuatro tortugas. Leonardo, Rafael, Donatolio y Miguel Ángelo. Bueno, un secreto que voy a decir aquí en exclusiva. A ver. Me va a encantar. Mi hermano Miguel Ángel, se llama Miguel Ángel, por Miguel Ángelo de las tortugas ninja, porque yo era tan fanático que él nació, y mamá se tiene que llamar Miguel Ángel, no sé qué, yo mi tortuga era Miguel Ángelo. Yo era Miguel Ángel, y se llama Miguel Ángel, no le da mucha rabia que se lo recuerde, digo, si tú eras una tortuga ninja. Sobiendo un taco. Ah, qué magia, era increíble. Sí, también. Era el más divertido de todos. Y la pizza, yo creo que sí, mi comida favorita, la pizza también, con la tortuga ninja. tú vas a hacer una tortuga ninja, tú, Pedro. Sí, lo bueno. Sí, la verdad es que, no podemos olvidarnos tampoco de los salones recreativos y los arcades, porque en aquella época, vimos, el Ghosts and Goblins, este famoso, yo la máquina, cuando lo conocí, me quedé asombrado con el caballero este, ¿cómo se llamaba? Serarzu. Serarzu, sí que iba con la armadura, iba mejorando la armadura, pero era, me parecía un juego súper difícil, porque, o era yo muy torpe, o era muy difícil. lo era, lo era. Estaban dando leña, sí, 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 tú, Pedro lo conociste, y Miguel Ángel también lo conociste, la máquina. Sí, sí, y... Yo la recreativa, no, el juego, el videojuego, el videojuego, es que la recreativa fue cuando más le toqué, y a raíz de ahí, pues me lo compré después en Super Nintendo. Luego, bueno, hasta que estamos hablando de mis temas, yo ya sacé el último en recreativa, un videojuego, que le tuve un cariño, y fue un boom, al menos aquí, en mi zona, el Super Punk. Madre mía, y el punk, el punk y el super punk. El punk y el super punk. Sí, sí. Y dado a lo que se ha desaparecido del mundo de los videojuegos, a ver, ese clasicazo, así, no sé, no han innovado ninguna idea, porque creo que tampoco tendría mucho que explotar esa idea en un videojuego hoy en día, pero la cantidad de ahora reventando burbujas, ¡buf! Sí, 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 el super punk, ese juego que más éxito llegó a tener de esa saga, porque luego yo sé que sacaron un punk 3, que era el de los sombreros mexicanos, pero no tuvo tanta pegada como estos otros. No, yo también quiero simplemente aquí, bueno, puesto que yo nací al lado de la playa, pues yo recuerdo muchísimo de la época, y además era un juego ideal para venir de la playa y jugar, el Out Run, juego de carrera, ¡Oh, yeah! Madre mía, ese Ferrari rojo. Juego mítico de SEGA, sí, 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 gran arcade de SEGA, y con el Ferrari y con la Rubi al lado, ¿no? La Mata Sonora era muy buena. Era buenísima, era buenísima. Muy, muy buena. Sí, sí, horas y horas y horas ahí jugando en el arcade, la verdad es que si nos ponemos a hablar ahora de arcades, estamos hasta la semana que viene. Sí, habrá que dejar un poquito, ¿no? Es la máxima, estamos con un poquito, a los que están escuchando este programa, este podcast, eso, son sensaciones que hoy en día son difíciles de encontrar, porque eran mucho más inaccesibles, teníamos que, los medios que teníamos eran mucho más escasos, claro, no había tiendas gay, no había tiendas especializadas, o en los videojuegos que te encontraba eso, o las propias salones recreativos que hoy en día quedan, quedan poco, y los que quedan no nos asombran, ya nadie, vamos, para jugar una máquina recreativa, dices, pues los juegos en mi casa, que tengo el videojuego en mi casa, yo para que voy a echarle a esto un euro. Claro. Sí, 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 ahí la verdad es que tienes toda la razón. Yo antes de ir al cole, me acuerdo del cole, que era por las mañanas y por la tarde, comía, y me iba a la bolera a echarme mi ratillo, antes de irme a estar al cole, ahí. A la máquina. Ya, ¿verdad? Claro. No, simplemente lo que hay que decirle a la gente, que eso, que se tenga en cuenta, que en aquella época, en el salón recreativo, los juegos que había eran muy superiores, a los que tú podías tener, en una consola doméstica, no es como hoy en día, o sea, hoy en día la tecnología punta la tienes en casa, no tendría sentido irte a una sala recreativa, como dice Pedro, a gastarte el dinero, pero en aquellos tiempos, sí, porque lo mejor que había, estaba en la sala recreativa, por eso la gente iba allí a gastarse la pasta, claro. Claro, de ahí, sí, sí, dime Pedro. No, yo que estamos hablando de los inicios, de los 8 bits, de las salones recreativas, pero, bueno, si esto sale, conforme vaya avanzando la serie, empezamos a hablar de los 16 bits, las 32 bits, uff, tenemos aquí material para repartir, solo, la única ilusión que quería hacer yo ahora, es, hablando de las arcades famosas, el bombazo que, no, es que a mí me pareció el gran bombazo de los arcades, y a mí me marcó mucho, que está hoy de moda de nuevo, por cierto, es NeoGeo, las máquinas de NeoGeo de SNK, que en su época, pues, eran una maravilla, eran unos juegazos, bueno, era ya de 16 bits, pero que eran unos arcades, que vamos, horas y horas y horas y horas y horas, y horas ahí metido, pegándole zapatilla al mando, y que bueno, esto ya lo hablaremos el otro día, cuando hablemos un poco de NeoGeo, pero hace referencia al tema, de que NeoGeo fue conocida, eso fue, famosa por los arcades, no porque tuviera una consola de inicio, sino por los arcades. Efectivamente. Sí, brevemente, lo único que hay que decir, referente a este tema, pero esto ya lo trataremos en profundidad otro día, que bueno, la NeoGeo surgió un poquito, porque los dueños de los recreativos, dijeron, oye, de la misma manera, que hay consolas domésticas, que se les pueden cambiar los cartuchos, y salen juegos distintos, ¿por qué no podemos tener nosotros, eso mismo en nuestra sala recreativa? Porque claro, una placa arcade de una máquina, quitarla y meterle otra placa, con el armatoste, que es eso, eso no se podía hacer, había que cambiar un montón de cosas, te decían, ¿por qué no intentáis buscar un sistema, que coño, cambiándole el cartucho, a una cosa que ya esté metida dentro, pues que podamos cambiar de juego, entonces así es como una ciudad NeoGeo, como un sistema de cambio de cartuchos. Más conocida como el Rolls de las consolas, o la consola de los ricos, ¿verdad? ¿verdad chicos? Eso la verdad es que, ya el día que la tratemos, lo hablaremos con detalles de ella, para la gente que no conozca muy bien este sistema. Muy bien. Pues bueno, yo creo que hoy, como toma de contacto, como carta de presentación, yo creo que ha estado fabuloso, para mí ha sido un orgullo, y un placer compartir este primer podcast con vosotros, y bueno, nada, yo simplemente quiero dar las gracias a los dos, por haber aceptado esta propuesta, sin, vamos, que no la habéis ni pensado, y estoy muy agradecido a los dos, a Pedro y Miguel Ángel, y esperemos que a la gente, esto le haya gustado, y que en los comentarios, pues, opinen sobre ellos, y quieren que tratemos alguna cosa especial, algún día, ya seguramente haremos algún directo, porque habrá gente que seguro que quiere preguntar cosillas, y otra idea también es traer de vez en cuando algún invitado especial, para darle un poco más de salsa aquí al programa. Por supuesto que sí. Bueno, pues yo solo decir que en el ratillo este que hemos estado hablando, no se me ha borrado la sonrisa de la cara, recordando tantas, tantísimas cosas, y daros las gracias especialmente a Miguel Ángel, recechando a Reslawless en el mundo de YouTube, que la verdad es que, solamente por momentos de estos, merece la pena, merece la pena vivir este mundo como lo vivimos nosotros. Muchas gracias, chicos. Gracias a ti, Pedro. Yo también me uno a, al agradecimiento, y nada, sencillamente decirle a la gente, que por supuesto que participen, que propongan cosas, que nosotros aquí estamos dispuestos a, a hablar de cualquier tema, que esté relacionado con los juegos retro, y nosotros encantados. Oye, que a nosotros nos gusta todo, eso, eso está claro. Sí, nos gusta demasiado. Ese es el problema, Pedro. Pues nada, que muchísimas gracias a todos, esperamos que os haya gustado este primer podcast de RetroTubers, y que nos vemos en el siguiente programa, chicos. Un saludo a todos. Venga, un saludo, gente. Hasta luego. Hasta luego.